pues no me fue muy bien en los resultados de los pronósticos de la jornada número ocho y bueno pues aquí los vamos a revisar como habíamos quedado en el video anterior la primera el primer encuentro perdón se dio entre Puebla y Cruz Azul y la verdad yo pensaba que digo creo que es obvio que tiene mucho mejor nivel la máquina que el Puebla quien está en los últimos lugares de la tabla pero bueno este pues no simplemente nos hicieron daño cero por cero y a esa máquina a veces pienso que puede pitar muy fuerte y a veces pienso que que sigue siendo la misma el siguiente resultado fue en platas entre el Atlas y el Tigres de la autónoma de Nuevo León pero bueno como todo mundo sabe pues el Atlas nos sorprendió a todos se suspendió el partido por el famoso tema de la pantalla pero yo creo que si no se hubiera suspendido pues yo creo que el Tigres tenía que haberle ganado al Atlas no pero bueno se suspende dicho encuentro el siguiente encuentro fue entre Lobos Guap y Morelia yo sé que el Morelia estaba jugando bien pero yo creo que yo creía más bien que Lobos Guap podía pues despertar no pero sin embargo bueno pues cae el Lobos Guap 3 a 1 contra el Morelia el siguiente encuentro fue Querétaro León yo le había puesto que empataban pero no el León dijo otra cosa le gana 2 a 1 al Querétaro el siguiente encuentro fue entre Monterrey y Necaxa y bueno este si la tiene muchos por decir no pues ya sería absurdo que no le hubieras atinado este resultado bueno pero aún así llama la atención porque el Monterrey gana por la mínima diferencia de 1 a 0 a los rayos de Necaxa el siguiente encuentro fue entre Pachuca y Chivas y yo creo que este fue uno de los resultados más opresivos inclusive para mí los seguidores de Chivas que yo estoy seguro que no pensaban que fueran a ganar o por lo menos no con ese marcador Chivas va y le gana a su casa a los Tuzos por el marcador de 3 a 1 la verdad si me sorprendió el siguiente encuentro bueno pues fue entre América y Veracruz el América como lo dije en el vídeo anterior él está jugando bien y yo creo que el resultado era de esperarse ganó cómodamente con un marcador de 2 por 0 el siguiente encuentro fue entre Pumas y Tijuana y este resultado como lo dije también pues yo me la jugaba me la jugaba por Pumas que yo sé que anda muy mal pero yo sí esperaba que pudiera la sorpresa no el fútbol mexicano si es el más débil o el que menos esperas pues tiene altas posibilidades de ganarle a otro y bueno pues el Pumas cae 2 por 0 ante los Cholos de Tijuana y el último encuentro que fue entre Santos y Toluca pues simplemente nos hicieron daño quedaron 0 por 0 pues bien de los resultados solamente la tenía 2 creo que no me fue muy bien esperemos que la siguiente jornada o sea la 9 con los prósticos vaya mejor como lo dije durante el vídeo esto lo hago por diversión y pues si a ustedes les gusta pues que mejor si te gustó el vídeo te invito a que dejes un pulgar arriba suscríbete y comparte no se te olvide seguirme en mis redes sociales mi nombre es Juanch y estamos en contacto